Lo primero que tenemos que hacer es remover el tapón de donde va el motor del aceite y se lo dejamos nomás ya flojo y nomás puesto hacia arriba. Esto es para que ayude a drenar abajo cuando estemos sacando el aceite. Ahora vamos abajo. Bueno, aquí nos encontramos ya debajo del carro. Este es el aceite donde va el aceite del motor y aquel es de la transmisión. Ok, este es un número 17. Usa un dado número 17 y lo vamos a aflojar. Esto está bien apretado. Vamos a usar esto para ayudarnos a aflojarlo. Ok, ya está aflojo. Agarramos a donde vamos a conectar el aceite y lo ponemos debajo. Y empezamos a abrir esto. Lo subimos un poco para agarrar el aceite que al principio sale algo rápido. Cuando estamos quitando el tornillo le mantenemos presión hacia adentro hasta que ya salga totalmente. Y lo quitamos rápido para que salga el aceite. De ahí bajamos esto y dejamos que el aceite caiga y se drene lo más posible. Le vamos a dar tiempo para mientras también vamos a quitar el filtro del aceite. Ya les demuestro a donde está el filtro del aceite. Este es el espacio a donde está el filtro del aceite. Aquí está, es este. Vamos a usar la herramienta esta para poder quitar el filtro del aceite. O al final para el filtro del aceite. Y esperamos a que pues todo el aceite Se oscura, se salga completamente Vamos a esperar unos 10 minutos Y regresamos Ok, este es el tornillo Que trae Lo que vamos a hacer, le vamos a quitar este sello Y se lo vamos a cambiar Ok, aquí tenemos, ya le quitamos El sello Este es el nuevo que supuestamente Es diseñado para este carro Es un poco, el tornillo Es más grueso que los Toyotas Yo tengo de los Toyotas, pero este Es más grueso, lo que vamos a hacer Lo vamos a limpiar bien el tornillo Y le vamos a poner El sello Y ya está listo para poner De nuevo abajo en el motor Antes de poner el filtro de aceite Vamos a agarrar Un poco De aceite Y le vamos a poner En el sello Y también Lo vamos a llenar un poco Ok No tiene que ser Totalmente lleno Nomás que llegue Miren que el aceite está casi Encima De la línea Porque este carro Tiene más de 100 mil millas Le vamos a poner El que es High mileage Este es que tenga Más de 75 mil millas Para el motor Y ahora Vamos a ir abajo Y le vamos a instalar El filtro del aceite Y le vamos a poner El tornillo A donde sale el aceite Ahora le vamos a instalar El filtro del aceite Pero antes De instalar el filtro Vamos a limpiar Esta área Un poco Esto es donde sale El aceite Lo vamos a limpiar Para que no se acumule Tanto polvo Acá Bueno Ahora tenemos Ya aquí El filtro Del aceite Con un poco De aceite Se lo pongo Y este No va apretado Con nada Nomás Con la pura mano Lo más fuerte Posible Que puedan ponerlo Con la mano Ok Ahora Vamos a continuar Con El El tornillo A donde se le pone El aceite Limpiamos esto Y le ponemos El tornillo Una vez Ya Puesto El tornillo Limpiamos Y lo apretamos Esto No necesita Mucha presión Para que vaya Atornillado El tornillo Nomás con la mano Y no es una gran fuerza Porque tiene Recuerden que tiene El sello De aluminio Este sello De aluminio Se deforma Conforme La presión Tiene Y con el hoyito Cuando se fijen Que le cambien El otro Van a ver Que se forma Como un anillo De alta De Que se levanta Un poco más De De como es Cuando viene Nuevo Ahora Lo único que hay que hacer Es el ponerle El aceite Arriba Vamos a usar un embudo Yo tengo dos embudos Uno blanco Es para el motor De Que le echo Aquí Y el otro El negro Es cuando El motor El aceite Sucio Lo pongo En los recipientes Para ir a regresar O reciclar Y medimos Y ya está Exactamente En el centro Miren Aquí se mira Hasta aquí llega Exactamente En el centro Entonces lo que vamos a hacer Vamos a echarle Un poco No más Porque este motor Es bien pequeño Ahí está Ahí está Y ya Y ahora sí Ya está más De la mitad Miren Pasa de la mitad Entonces lo vamos a dejar Así Y para estar seguros Después de usarlo Un día Vamos a chequear El nivel de aceite De nuevo Y dependiendo De los niveles Pues ahí Ven si se queda bien O Le agregan Un poco más El motor Si quieren saber Que número de motor Usa Aquí está El número Del aceite Cinco W 20 Bueno El trabajo Ya está terminado Espero este video Les haya gustado Si tiene alguna pregunta Sugerencia Dejarlo en la sección Abajo No olviden De suscribirse Y de activar La campanita Para que reciban Los anuncios De mis próximos videos Un recordatorio También Todas las herramientas Las dejo Abajo En la descripción De este video Son enlaces De Amazon Associates Entonces Nuevamente Los voy a dejar Abajo En la descripción De este video Y los veo En el próximo video Adiós